¿Qué es lo que nos está pasando como sociedad? ¿Cuál es nuestro error? Que vemos esta cantidad tan enorme, estas cifras alarmantes de perros y gatos abandonados, que son los animales con los que hemos convivido como animales domésticos de compañía durante miles de años. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Nosotros a partir de que domesticamos a los perros hace más de 15 mil, 18 mil años y los gatos hace 3 mil años antes de Cristo, unos 5 mil años, deberían de permanecer dentro de las casas. Y la situación fue que en algún momento los animales empezaron a salir de las casas y a reproducirse en la calle y el resto de las personas pensamos que no es nuestro problema, pero sí es nuestro problema como humanidad, que nosotros domesticamos a estos animales, somos responsables de ellos y de que no estén en la calle, deberían de estar dentro de las casas. Claudia, te preguntaría, ¿cuáles serían las opciones para afrontar el problema de la sobrepoblación de perros como sociedad, ya que la autoridad no se ha hecho cargo de esto, lo ha hecho de manera muy parcial? Primero, un buen programa de educación, porque si la autoridad lo que va a hacer es agarrar a los animales y matarlos, la gente va a seguir reproduciendo y entonces no funciona. Como sociedad tenemos que exigirle al gobierno, pero tenemos también que trabajar en la parte que nos corresponde, de nuevo, en la parte de la educación. Uno es hacernos responsable cada quien de un animal. Entonces, si tú ya viste a un perrito que está lastimado, que tiene un tumor, que está atropellado, entonces lo tomas tú, lo llevas al veterinario, si tú no lo puedes tener, entonces buscarle un hogar en adopción definitivo, vacunarlo, desparasitarlo, esterilizarlo y darle un hogar. No necesitan tener ni siquiera una camada, no es necesario. Si el animal no está dentro de un programa de mejora genético, ningún perrito, ningún gatito debería de reproducirse. En el caso de los gatos, ¿cómo debe ser el abordaje, el acercamiento? Porque tienen sus particularidades respecto a los otros animales que sí podemos considerar de compañía, que son los perros. Hay poblaciones ferales, en fin, ocurren muchas cosas. Con los gatos es un poco más complicado el manejo porque se reproducen mucho más fácil y se esconden también mucho más fácil. Entonces, nosotros vemos el problema de los perros en la calle porque vas por la calle y ves el perrito que te muerda. Pero yo estoy segura que hay muchos más gatitos callejeros que perritos. La situación es que el gato se esconde y son muy nocturnos, entonces tú no los ves en el día y obvias ese problema, pero ahí están. Así que para empezar, de nuevo, nuestro gatito no debe de salir a la calle. Con los gatitos que ya están afuera, lo que podemos hacer es una cosa que se llama TNR, o sus siglas en inglés, que es atrapa, esteriliza y suelta. Si tú matas a los gatos que están aquí, van a llegar más gatitos de otro lugar. Entonces necesitas no estar matando animales porque no vas a acabar nunca. Lo que haces es esterilizas a estos y de hecho se hace la septomía y se les deja un ovario a las gatitas para que ellos sigan entrando en celo y sigan manteniendo su territorialidad y los vacunas y los dos parásitos. Entonces estos mismos gatos te van a ayudar a mantener la población. La tasa de crecimiento en los gatos es exponencial. No hay problema con muchas enfermedades, ese tipo de cosas son más mitos, pero con el sufrimiento y el desequilibrio arqueológico que se puede lograr, sí sería un problema. Pues muchísimas gracias, Claudio, por venirnos a platicar y abrirnos posibilidades para participar nosotros también en este gravísimo problema de sobrepoblación de perros y gatos. Muchas gracias. Muchas gracias.